¿Desea adquirir y fidelizar clientes en forma más eficiente? Marketing Tech presenta Primer Encuentro de Marketing Directo e Interactivo de Uruguay Cinco referentes de España, Estados Unidos, Chile, Argentina y Uruguay en una sola jornada Viernes 1 de Noviembre, Sheraton Montevideo Por informes e inscripciones, comuníquese ahora al 2410 9610 o en marketingtech.com.uy Últimos lugares, organiza Marketing Tech ¡Gracias!